Noticias más relevantes del día de ayer, el día del amor y la amistad. Hombre y mujer tuvieron discusión en la entrada de un hotel cuando el hombre le propone a la mujer pagar la mitad de lo que costaba la habitación. Mujer bien molesta se iba a ir a lo que el hombre alegó, estoy luchando por los derechos de igualdad de las mujeres. Mujer expone queja por lo tacaño que se han vuelto los hombres al comprarle regalo de San Valentín a cada uno de sus tres novios. Y ninguno le compró a ella. En horas de la tarde, Cupido alegó su decepción al notificar que flechaba unas personas y se iban con otras. Cupido aseguró incluir en sus técnicas la brujería para lograr lo que vendría siendo la amarración. El 13 de febrero se registró la actividad de revisión más masiva de teléfonos celulares en cuanto a WhatsApp y mensajería directa de distintas redes sociales. Esto lo hicieron distintas parejas para lograr el 14 quedar solos y verse afectados económicamente con el gasto del regalo hotel o comida.